Música 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 Vamos a ir hoy en la Oganus A pescar con trito ofer Capital para elegir Música 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 Yoyoy ¿Tú balinas? ¡Sí mamá! Buena vaina, buena vaina ¡Gracias! No, no, no. No es lo mismo que no se peguen a que lo dejen. No es lo mismo. Digamos, ¿qué pasó? Se murieron y se soltaban. Esto parece una culpa del pescador, es culpa del señuelo. Es culpa del pescado, del pescado. Del pescado es la suerte del pescado. Exacto, exacto.